Buena, 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 buena gente, ¿cómo estamos? El día de hoy es algo particular, me fui a G2A y compré 5 case de Steel, que están por acá abajito, y aleatorias. Vamos a ver qué sale, solamente vamos a canjear, voy a canjear una más, como pueden ver acá porque ya canjeé una. Canjeé esta, me salió este juego, es un syphilis el juego, de verdad que es un syphilis, ni lo busquen en YouTube para raírse. Voy a canjear esta de abajito. Esa de arriba, que alguien la canjeé, la voy a dejar ahí, para el primero que vea el video, y se avió. Aunque no es ni una maravilla creo. Vamos acá a Steam, se van a Juegos, activar Producto, Siguiente, a Zero. Y aquí ponen su Key, ponen Siguiente. Y ahí sale, el juego. Oh, Dios mío, que es lo que es esto. Ah, es color, bacán. A ver, voy a buscarlo en tienda. ¿Cómo se llama la cuestión? A ver, lo copio de acá. Lo copio de acá. Oh, oh, oh. Pedazo de estafa esta cuestión. La mayor estafa que me han hecho en la vida. En biblioteca. Pip. En tienda. Vamos a ver qué tal. No tiene ni precio, pú. ¿Por qué? Señor Jesús. A ver, a ver, a ver. Más rápido, más rápido. Ya. 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 Oh, ya sabía. Oh, mire la cuestión que me salió. Maldición. Ya. Pero después, ¿qué mal? ¿Eso no? Oh. voy a cambiar el personaje por último quiero ver eso a un chino vida ya será no más ya como dije la que está acá que alguien la el primero que la vio la cangio y la otra dos más las voy a pasar ni siquiera he visto los juegos en youtube aquí porque tú puedes pegar el juego que las voy a pasar a las primeras personas que comenten eso sería todo gente no compre el case por favor no lo hagan no sean estafados como yo y nos vemos en otro vídeo adiós ah